Májarete 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 No solo tamae con harina, se hace con maíz No solo tamae con harina, se hace con maíz Pero también macarate Bate, bate, quepate Leche con maíz Y tiene color de ochun Y en tablero de hogarrala Allí lo vende chango Y lo pregona así Y con y con leche Y con y con maíz Y con y con leche Y con y con maíz El majarete Ay, qué sabor lo son Y con y con leche Y con y con y con y con y con maíz Y con y con leche Y con y con y con y con y con maíz El majarete Ay, qué sabor lo son La-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.